Ahí por el camino del sitio mío Un carretero alegre pasó Ahí por el camino del sitio mío Un carretero alegre pasó Y en su tonada que es muy guajira Y muy sentido alegre canto Y en su tonada que es muy guajira Y muy sentido alegre canto Me voy pa'l transportador Bomba, a descargar la carreta Bomba, me voy pa'l transportador Bomba, a descargar la carreta Bomba, para llegar a la meta Y en mi menos a la voz A caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte